os presento a este bebé que viene para su primer stripping pero antes os voy a enseñar esto esta es la primera vez que vino que fue para un baño y un retoque cuando son bebés y es su primera vez que vienen a una peluquería mi recomendación siempre en la primera sesión es solo bañar y retocar así se van acostumbrando a mí y a lo que es la sesión de la peluquería y así pues no lo agobiaremos pues mirar lo bien que se lo pasó ahora vamos con la sesión de hoy lo primero que vamos a hacer es mirar cómo tienen las capas para ver el pelo que vamos a arrancar y dejar paso al pelo nuevo veis la diferencia es muy importante no saltarse ese paso porque tenemos que primero ver la capa la capa más larguita es la que vamos a arrancar y la más cortita es la que vamos a dejar le voy a presentar el quinto antes de ponerlo en el cuerpo una vez esas las presentaciones se lo vamos a pasar con el king card vamos a hacer nada muy leves lo pasamos para quitarle un poco el exceso de de pelo muerto y nos facilite la hora de arrancar le pasaremos ya te digo un par de pasadas no más porque si abusamos de él vamos a arrancar pelo que no nos conviene y procedemos a arrancar lo que os digo siempre vamos a ir por partes para no saltarnos ninguna parte del cuerpo que se quede sin arrancar y siempre lo hacemos a favor de pelo siendo la capa más larga que es la capa vieja digamos para dejar paso a la capa nueva que es la más cortita y como su primer stripping tiene bastante pelo pues tenemos un rato de faena aunque venga la palabra arrancar y suene que dolor como veis es que no está muy tranquilo o sea no pasa nada ellos por sí solos no hacen la muda no se le cae el pelo entonces lo que es un stripping lo que es arrancar es una muda artificial digamos por lo tanto es pelo que necesita caerse y tú solo la ayudas por eso no duele siempre que lo ha realizado un profesional cualificado si no sabes sí que le puedes hacer daño y después de un buen rato arrancando mirar la cantidad de pelo queremos arrancar ahora lo que vamos a hacer va a ser las partes a máquina si hay algunas partes que van a máquina como es la puntita de oreja la barriguita los plantares incluso si queréis el culito yo en este caso el culete le voy a hacer a tijera recordar que a estos perros que tienen el pelo duro jamás nunca se le debe pasar la máquina sobre todo cuando son cachorros si ya son adultos y anteriormente la han pasado la máquina hay dos opciones o intentar recuperar el pelo que eso ya os hablaré en otro vídeo porque da mucho que hablar o si tiene el pelo ya muy fastidiado que no hay recuperación seguir con la máquina pero cuando son bebés y tú tienes la oportunidad de hacerlo hay que hacer stripping sí o sí máquina lo único que vas a hacer es fastidiarle el pelo de verdad siempre siempre stripping vas a fastidiar el pelo simplemente porque vas a cortar la capa vieja y la capa nueva a la misma altura eso va a provocar que la textura que tienen de pelo así duro áspero se va a convertir en un pelo lanoso va a cambiar de color por ejemplo en el snauces fox terrier el color negro se va a volver gris el color gris se va a volver blanquecino volvemos al vídeo volvemos al vídeo como veis como es un bebé siempre lo vamos a ir premiando ya sea con chuches ya sea con mimitos etcétera aprovecho también antes del baño para hacerle lo que son las uñitas y extraerle los pelos de los oídos ahí van esos pelos que tenía dentro del oído y una vez esté todo eso hecho al baño como veis vamos a utilizar un champú de stripping bueno del baño y secado no me centro mucho porque tenéis varios vídeos ya sobre el tema o si quisieras más pues la próxima vez que venga os profundizo sobre el tema lo que he hecho cuando ya estaba bien seco he repasado cuatro pelillos que tenía con la cuchilla de stripping vale cuando ya lo he visto que estaba perfecto vamos a retocar a tijera como ahora tampoco es bebé y no tiene algún de pelo lo que vamos a hacer es retocar un poquito la forma que son las patitas el faldón la parte atrás del culete y la carita y la cola por supuesto entonces lo que estoy haciendo ahora es con las tijeras planas tanto como las curvas con las rectas peinando peinando y darle forma a la patita atrás redondeando pies etcétera cuando tengamos la patita atrás iremos a por la de delante yo lo que hago primero es un lado y donde esté hecho ese lado hago el otro lado hay mucha gente que hace primero una patita detrás y luego la otra la patita de delante y luego la otra eso ya como queráis ah ah vamos por la parte del pecho en la parte del pecho lo puedes hacer a máquina oa tijera entre sacar a mí me gusta más la tijera entre sacar así que iremos cortando el pecho la forma que tiene es planita así que a dejarlo planito luego el faldón el faldón la raza lo marca larguito en este caso pues su mamá lo quería más cortito por lo tanto lo que vamos a hacer es recortar un poquitito así que vamos cortando utilizamos tanto la tijera de entre sacar como a la plana hasta conseguir el efecto deseado vamos a la parte de atrás la parte de atrás con la tijera recta y plana le daremos la forma de triángulo como veis como tiene poco pelo pobre le estamos sacando solo lo que son las puntitas para darle la forma recordar que su segunda sesión su primera sesión de corte por lo tanto vamos poquito a y ahora es el turno de la cola sabéis que la cola de los west y tiene forma de zanahoria pues sí recordar cómo es una zanahoria la zanahoria es anchita por la base y a medida que llega a la punta se estrecha pues así va a quedar la cola de este pequeño cortamos por los laterales y vamos haciendo la base más anchita y a medida que vamos a llegando la punta vamos estrechando por la parte de atrás lo que vamos a hacer es irla recortando para dejarla más planeta podéis utilizar tanto las tijeras de entre sacar como las planas yo por norma utilizo las planas y luego para retocar así le doy un golpe con las de las entre sacar tomaros vuestro tiempo para que quede la colita en plan zanahoria sin prisa y recordar siempre digo lo mismo sé que soy muy pesada pero es que es así cada vez que vayáis a cortar peinar que eso hace que coloque el pelo y evite es algún que otro trasquiluncillo que por cierto recordar que cuando hacemos el stripping la cola también se arranca los pelillos la tijera solo es para darle la forma y así ha quedado nuestra zanahoria mirar que cuca y ahora nos vamos para la cabeza lo primero que vamos a hacer que eso no lo he hecho en sucio es hacerle plugin que es el plugin pues muy fácil es arrancar con los dedos entonces arrancaremos lo que se pueda para casi la cabeza nos facilita a la hora de hacerla para que quede en forma de crisantema una vez le hayamos arrancado los pelillos procedemos a coger la tijera yo para hacer la cara primero utilizo las curvas planas para marcar el corte y luego como las curvas entresacar para darle así la forma más natural recordar que antes hemos hecho la puntita de oreja máquina pues ahora la vamos a perfilar a tijera y recordar que en el lateral interior tenemos que dejar un penacho es decir un mechón citó que tape casi media orejita y va de forma de diagonal más estrecha de la punta de oreja y a medida que va llegando la base más ancha eso lo veréis en la foto del resultado final os dejo aquí un dibujito para que veáis la forma de la cara como podéis ver la cara se compone de tres círculos y no tiene ninguna especie de flequillo entonces lo que vamos a hacer con la tijera es conseguir esta forma y recortando y recortando para conseguir las tres redondas y como este bebé se está portando tan súper bien no olvidéis de irlo premiando yo todo el rato le decía lo guapo que era y lo bien que se portaba pero con las choches me entendía mejor y volviendo a la cara pues no tiene ningún misterio que ir peinando y recortando hasta conseguir la forma deseada he dicho es un bebé su primera sesión de corte la primera fue baño y nada retocar cuatro puntitas no tiene cantidad de pelo así que nos adaptamos con el pelo que tiene para empezar a darle la forma para cuando se vaya haciendo más mayor y le salga más pelito y en tres dos uno este es el resultado final y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y como siempre ya sabéis que en la descripción tenéis el link del tiktok instagram y facebook si os ha gustado darle mucho amor con un like comentando compartiendo suscribiéndose lo que queráis hasta el próximo vídeo